De cierto modo, también vamos a entrevistar a los personas que se encuentran por acá presentes. Tenemos al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla. Ministro, cuéntanos la apreciación sobre la movilización del día de hoy y por qué levantarse contra las acciones del 27 de febrero. Sí, bueno, nada, bueno, aquí estamos recordando un momento estelar de nuestra historia. El 4 de febrero y el 27 de febrero son dos fechas que tienen una línea de continuidad. Constituyen parte del mismo proceso, es el fin de Punto Fijo. Ahí se inició el fin, la campanada que inició el cierre del periodo de la traición de Punto Fijo que arrancó en el año 58. Y bueno, de ahí en adelante el pueblo no lo volvieron a meter en cintura. El pueblo se le salió, se salió de la opresión y cogió las calles. Eso se encadenó directamente, el Caracazo va a empatarse directamente con la rebelión popular y luego con el proceso político que se abre. Este es un día del pueblo venezolano, un día en que Venezuela dio el ejemplo, dio el ejemplo al mundo. Un pueblo que frenó las políticas neoliberales cuando estaban en auge, cuando todo el mundo apostaba por ellas. En relación al derecho a la libertad de expresión, actualmente surgen un montón de medios comunitarios. Se le brinda la oportunidad al pueblo a que se exprese. En aquel entonces se le cercenaba el derecho incluso a una protesta en la calle. Tenemos un montón de estudiantes asesinados. ¿Puede ser un contraste de ambos gobiernos, de la Cuarta República en este sentido? En aquel momento la calle hubo que ganarla a costa de enfrentar la represión. Era desafiar la represión. La única manera que tenían los gobiernos de mantener el orden y la calma y mantener el control, la gobernabilidad era con represión. No tenían otra manera. Tuvieron que usarlas todas. Y el Caracazo, una demostración, tuvieron que usar las fuerzas armadas para poder controlar, para no perder el control de la situación. Y a costa de las vidas, a costa de la sangre de nuestro pueblo. Es una gesta gloriosa, es una gesta heroica de nuestro pueblo. Y es muy importante que lo recordemos. Sobre todo a las nuevas generaciones, a los pequeñitos, a los que no nacieron entonces, o que estaban muy pequeños, que no tienen la memoria. Hay que recordárselas permanentemente. Bueno, muchísimas gracias por la participación, Ministro de Educación. Ahora tenemos al compañero Ministro Jorge Arriaza, Ministro de Ciencia y Tecnología. Cuéntanos un poco sobre el balance que realiza la actuación del gobierno y de la Fuerza Armada en aquel entonces de Carlos Andrés Pérez. Bueno, fíjense. Estamos en una situación absolutamente opuesta. 24 años después a la que vivimos en aquellos años 80 y 90. El pueblo que salió a protestar, el pueblo que salió a reclamar su derecho, un paquete neoliberal que liberó las tasas de interés, liberó el tipo de cambio, privatizaba los servicios, aumentó los servicios públicos, aumentó la gasolina en 100%, el transporte público, la electricidad, eliminó los subsidios. Bueno, el pueblo que ya estaba pasando hambre con ese paquete, sencillamente se dio cuenta que iba hacia la miseria y salió a protestar y a reclamar su derecho. Bueno, ese pueblo que estaba ese día reclamando su derecho de manera contundente, hoy es gobierno. Ese pueblo llegó a Miraflores en 1999, el 2 de febrero, con el comandante Hugo Chávez, con el presidente Chávez y seguimos y seguiremos siendo gobierno. No para arrasar con quienes nos masacraron y nos explotaron, sino para que todos nos incluyamos en un proyecto en el cual tengamos derecho a la salud, tengamos derecho garantizado a la educación, a la vivienda, al entretenimiento, a la cultura, a las tecnologías. Ese fue el gran logro, un pueblo que pudo dar la resistencia y la lucha durante, bueno, tantos años como para estar hoy a la vanguardia de los procesos de cambio en nuestra América. El 27 y 28 de febrero de 1989 y los primeros días de marzo marcan la pauta del inicio de la revolución bolivariana en esta nueva etapa. La misma de Bolívar, pero retomada a finales del siglo XX. La misma de Bolívar, pero con el siglo XXI en la perspectiva inmediata. Nosotros lo que hemos logrado es reivindicar las luchas eternas de todos los que han luchado en la humanidad por la justicia y nos mantendremos al frente. El 27 y 28 de febrero también son marca, pauta, causa y origen de la revolución en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, de las revoluciones que se están dando en sus distintos ritmos en nuestra América. Somos la referencia en el mundo para tomar una alternativa, ese otro mundo posible. Solo se está construyendo en nuestra América. Bueno, y tenemos que mantenernos firmes al lado del presidente, del comandante Chávez para poder avanzar. Ministro, la oposición venezolana y parte de la juventud militante de esta menciona, pues, que para qué recordar hechos como el Caracazo, para qué recordar... Dicen que, bueno, ya gran parte de la juventud es menor de 24 años y que no es necesario. Desde el punto de vista de la militancia del Partido Socialista de Venezuela y del movimiento popular, ¿por qué es necesario recordar este 27 de febrero? Es un argumento absurdo. Es como decir que no hay que celebrar el 5 de julio o el 24 de julio, el 24 de junio porque fue hace 200 años. Más bien, ojalá que esos compañeros y compañeras jóvenes de la derecha pudiesen estudiar mejor la historia. Pudiesen ir a los barrios populares, pudiesen ir al Valle, a Petare, a Guarenas y algunas ciudades en el interior y hablar con las víctimas de las balas de las Fuerzas Armadas de entonces, que siguieron instrucciones no sólo de Miraflora y del Ministerio de la Defensa, sino instrucciones del Pentágono, instrucciones del Departamento de Estado y de la Casa Blanca para masacrar un pueblo. Ojalá ellos puedan compartir con ese pueblo que sufrió el aumento de los servicios, que sufrió la privatización de la educación, de la salud, de la alimentación y que puedan entonces contrastar aquella realidad con la que hoy vivimos. Nosotros los llamamos de verdad, con amor, los llamamos con el más riguroso sentido del estudio científico de la historia para que ellos puedan, con el pueblo, en la práctica comprobar cuál es la realidad. Por último, en relación al derecho a la libertad de expresión y también al derecho a la manifestación que tiene el pueblo, en aquel entonces era remitido con balas. Actualmente la oposición califica al gobierno de Hugo Chávez como un gobierno represivo. ¿Cómo lo puede hacer? Mira hermano, aquí recordemos las manifestaciones del año 2002, recordemos una Plaza Altamira tomada por meses sin que se acercase ni siquiera un policía a reprimir a una persona con una peinilla. Todas las manifestaciones que la derecha hace en este país son respetadas. Cuando ellos han traspasado las barreras de seguridad, se les ha tratado incluso hasta con flexibilidad. En nuestra época, era plomo. En el mejor de los casos eran perdigones los que uno sufría. Uno iba a una marcha sabiendo que podía no regresar vivo. En aquello que llamaban la democracia. Hoy en día hay plenas libertades de expresión, de manifestación, de opinión y tenemos que conservarla como pueblo todos en conjunto. Muchísimas gracias ministro. Fueron las palabras de Jorge Arriaza, ministro de Ciencia y Tecnología, participante también, asistente a esta gran movilización por los 24 años del 27 de febrero de 1989, aquel momento en el que fue masacrada gran parte de la población venezolana por parte de las balas asesinas de una fuerza armada entregada a los intereses de las empresas internacionales y del gobierno estadounidense.